Ahí le va Sinaloa Juanita Flor de Gualamo Juanita Prieta Querida Tú no me crees cuando digo que te amo y que eres mi consentida No más pensando en tus besos Chiraparrita me desveló Creo que ya hicieron efecto mis rezos Eres un ángel del cielo Préstame el sol de tus ojos Juanita Quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Vendeme un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre Mira que yo, mira que yo, mira que yo te quiero Juanita Flor de Gualamo Que yo miré aquella tarde Tú no me crees pero te amo y re te amo Corazoncito cobarde No más pensando en tus besos Chiraparrita me desveló Creo que ya hicieron efecto mis rezos Eres un ángel del cielo Préstame el sol de tus ojos Juanita Quiero escribir en tu historia mi nombre Hace ya un ángel del cielo Hace ya un tiempo se te necesita Yo quiero ser, yo quiero ser tu hombre Vendeme un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero Que durará desde hoy hasta siempre Mira que yo, mira que yo, mira que yo te quiero Vendeme un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero Fue un siglo de dicha Juanita Te pagaré con un beso sincero